Pasamos un tercio de nuestra vida dormidos y puede que sea el tiempo en que nos sintamos más libres. ¿Cómo ayudar para que esto suceda todas las noches? Fue la pregunta que me hice hace 20 años. Mientras soñaba, conté cientos de ovejas que una a una desaparecían, pero tres se quedaron y me siguen acompañando hasta hoy. Todo comenzó en Bogotá un 19 de marzo de 1999. Mientras millones de colombianos aún dormían, yo también soñaba, pero despierta. Este es un sueño que se ha construido gracias al esfuerzo, dedicación y amor de cientos de personas que día a día diseñan, confeccionan, cortan, cocen y bordan una a una las pijamas, levantadoras o pantuflas para que millones de familias colombianas descansen cómodamente cada noche, con manchas de vaca, huellas de perro o un diseño leñador. 20 años después, trabajamos con más ganas, imprimiendo en nuestros productos creatividad, innovación y tecnología. El reto es grande, por eso nuestros procesos de calidad cada vez son más exigentes. Contamos con fuertes aliados en Colombia, España, Estados Unidos, China y Brasil, que nos proveen los materiales 100% algodón, garantía que se refleja en el sello de Cotton USA, una certificación que avala la calidad de nuestra materia prima. A través de más de dos décadas, hemos construido una marca de alta recordación que la hace única, siendo protagonistas en importantes eventos como la Feria del Hogar, el concurso de vitrinas en Navidad y Colombia Moda. Clonadas ha apoyado también el sueño de dos películas colombianas y ha sido elegida por importantes artistas y programas de televisión para que actores y presentadores nos lleven con ellos. Nos llega de alegría saber que nuestro sueño ha ayudado a ser realidad el de muchas madres cabezas de familia que son parte de Clonadas y apoyamos también a quienes buscan el bienestar de familias y la felicidad de los niños. Nuestra coherencia estratégica, la transparencia y la visión social a largo plazo nos han llevado a recibir la Orden al Mérito Empresarial con la Cruz de Oro otorgada por el Consejo de Bogotá, un reconocimiento que nos invita a seguir mejorando día a día. Hoy la familia Clonadas ha crecido, somos más de 300 soñadores en 28 tiendas en 14 ciudades de Colombia. Gracias a nuestras franquicias, hoy también estamos acompañando el sueño de los costarricenses y seguiremos trabajando para llegar a más hogares en el mundo. Gracias por hacer parte de la familia Clonadas, por dejarnos entrar en sus hogares y en sus corazones. Gracias por hacer parte de nuestro sueño. 630 millones de segundos. 11 millones de minutos. 175 mil horas. 7.305 días. 1.043 semanas. 240 meses. 20 años. Acompañando el sueño de los colombianos.